Hola que tal, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar el modelo dinámico del enfriamiento de una taza de café. Bueno aquí mostramos una taza, el dibujo de una taza, la cual vamos a decir que se encuentra, o el fluido que se encuentra dentro de la taza está a una temperatura T y la temperatura que tenemos en el ambiente la vamos a llamar TA. Sí, entonces bueno pues la taza con café estará más caliente que el ambiente, por lo tanto se va a perder calor hacia afuera de la taza, la taza empieza a perder energía y eso hace que el fluido que se encuentra dentro de la taza pues se empiece a enfriar. Bueno pues vamos a plantear entonces aquí este modelito dinámico, vamos a suponer algunas cosas como por ejemplo que la densidad va a ser constante del fluido aunque la temperatura cambia y con ello la densidad cambiaría. Bueno nosotros una suposición que vamos a hacer es que la densidad no cambia, este modelo va a estar limitado a esta suposición. También vamos a suponer que el CP o la capacidad calorífica también va a ser constante y bueno otra cosa también vamos a decir que el volumen es constante, es decir que aunque hay evaporación, un poco de vaporización del agua que se encuentra en la taza, pues esta es mínima y nosotros la vamos a despreciar. Entonces no vamos a contemplar eso en el modelo y de esta manera lo que va a quedar es que el cambio de la energía que se encuentra en el fluido dentro de la taza pues será igual, ¿sí? Lo que cambia va a ser igual a pues las pérdidas porque no tenemos corrientes de entrada, no tenemos corrientes de salida, no hay energía que entre por flujo ni energía que salga, solamente vamos a tener la pérdida de un calor, ¿ok? Ahora bueno pues la energía dentro de la taza lo que puede ser es calculada como la masa por la entalpía, pero la masa es densidad por volumen y pues la entalpía puede ser calculada con CP por el delta de T, pero para este caso la temperatura de referencia a la hora de calcular la entalpía será de cero, por eso queda nada más CP por T, ¿ok? Ahora esto será igual a menos Q, ¿sí? Si nos damos cuenta el CP, el volumen y la densidad son constantes, todo esto es constante, de tal manera que entonces vamos a sacarlo de la derivada para que nos quede Rho BCP derivada de temperatura con respecto al tiempo es igual a menos Q, ¿sí? Ahora esto que acabamos de sacar de la derivada lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho para que entonces tengamos derivada de la temperatura con respecto al tiempo sea igual a menos Q entre densidad, volumen y CP, ¿ok? Bueno pero Q puede estar definido por la siguiente ecuación, el coeficiente global transferencia por el área, ¿sí? Por la temperatura caliente menos la temperatura del ambiente que será la temperatura fría, la temperatura A, ¿ok? Entonces bueno esto que acabo de escribir lo puedo sustituir donde está Q, ¿sí? Y entonces esto lo voy a sustituir acá, ¿sí? Y lo que nos va a quedar entonces es U por área por temperatura de la tasa menos temperatura del ambiente. Bueno, este modelito es muy sencillo pero nos puede predecir, ¿sí? Cómo se va a ir enfriando la temperatura, cómo se va a ir enfriando, perdón, el fluido que se encuentra en la tasa a través del tiempo, ¿sí? Lo que tenemos que tener como valor conocido pues será la temperatura ambiente, las propiedades del fluido, ¿sí? Que será densidad y CP, ¿sí? Y saber las dimensiones de la tasa para poder calcular el volumen. Ahora también con las dimensiones de la tasa podemos calcular el área, ¿sí? Y estimar el coeficiente global de transferencia para poder simular este proceso, ¿ok? El área, bueno, pues vamos a considerar que solamente es el área de la tasa, el área de las paredes, ¿sí? y entonces no habría problema alguno para calcular el área. Bueno, espero que les sirva, es todo por hoy, muchas gracias.